En esa prima de riesgo, pero pagar prima de riesgo y luego rescatarlo nosotros también es un ejemplo de que la nueva Europa que deseamos, la Europa que deseamos, que necesitamos, debería poner freno a ese tipo de cosas. Ignacio, y antes pasaríamos al cuarto bloque, el de las empresas dominantes. Teniendo en cuenta lo que se denomina el oligopolio planificado, quizás primero empezamos a explicar qué es eso, ¿no? Estas empresas que se ponen de acuerdo. Bueno, los oligopolios, cuando son tres arriba, es muy fácil ponerse de acuerdo porque es un telefonazo. O sea, cuando dicen las eléctricas, se pueden poner de acuerdo en los mercados eléctricos fácilmente, mucho más fácilmente que todas las pibes de España, eso está más claro que el agua. O sea, que los oligopolios llevan a la concentración, llevan a… Por cierto, hay datos de un incremento de la velocidad de concentración oligopolística en el mundo tremendos. Tiene que ver con lo digital, luego entraremos quizás a ver lo digital. Pero, por ejemplo, si una compañía como Toyota tardó 100 años en ser Toyota Global, una compañía como Facebook ha tardado 8 años en ser una empresa Global. O sea, 10 veces menos para llegar a ser líder global y ser primera en el mundo a nivel financiero. Por tanto, los procesos de concentración están llegando a toda velocidad. Eso, para empezar, no sé si era la pregunta que… Es un poco definirla, pero sobre todo saber… Claro, ¿eso qué pasa? Pues estamos hablando de la financiarización y de un modelo de empresa. Estamos hablando de… Hace poco escribí un artículo porque rastreando, rastreando, veía cómo habían repartido las empresas dividendos en la época de crisis. Bueno, pues resulta que las empresas del IBEX hubo, en promedio, repartieron más dinero que ganaban en dividendos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ganaban 100 y repartían 120, 150. En años, 160 en promedio. ¿Eso es posible? Es que eso quiere decir que a los accionistas les importaba trecominos comerlo a sus empresas. O sea, mis dividendos me los pagas, ¿vale? Mis dividendos me los pagas. Y si te llevan más de los beneficios, te endeudas. O me los pagas en acciones, pero tú me das a mí mis dividendos. Este es el paradigma de lo que es el nuevo gestor empresarial. O sea, en realidad… La mayoría de los capitales ya son de fondos buitres y de fondos desperdativos. Las empresas, quiero decir, los trabajadores… El beneficio generado por los trabajadores no revierte, como revertía en el pasado, a inversión de futuro, sino que se encargan de que casi todos los beneficios se extraigan con unas lógicas que tienen que ver con un nuevo concepto de empresa. Entonces, claro, ahí nos lleva a decir, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Cómo planteamos alternativas a este modelo empresarial? Obviamente, tenemos que empezar a cuestionar algo que la izquierda lleva sin discutir desde hace 100 años, o por lo menos 60, o 50, o 40, que son en la democracia económica. ¿Qué entendemos por aquello? ¿Por qué de repente aquello de la participación de los trabajadores, la cogestión, de repente desapareció del escenario? ¿Por qué ningún partido de izquierda debate sobre esto? ¿Qué es exactamente hoy democracia económica? Sabemos que hay discusiones de lo colaborativo, discusiones de lo público, pero ¿cómo avanzamos para el control público, el control social? ¿Y cómo avanzamos en quitar el poder o restringir el poder de los primeros ejecutivos? Bueno, pues ese es el debate. El debate ahora mismo es que tenemos a primeros ejecutivos que tienen más poder que nunca, con más descontrol que nunca, que se llevan ellos también los mayores incentivos por hacer las cosas que hacen, y que la sociedad no ha debatido un modelo alternativo de economía ni de democratización de la economía. Y ante este panorama y la inacción de los diferentes colectivos, ¿qué papel podrían tener los sindicatos? ¿Dónde están los sindicatos? Bueno, los sindicatos están y yo creo que estaríamos mucho peor si no existieran los sindicatos, aunque es verdad que han perdido influencia parte deliberada, es decir, pues ya empezó luego la Mrs. Thatcher a cargárselos y a cargarse su poder. Pero en general, yo seguiría un poco la línea de lo que decía Ignacio, y aún más, es decir, la democracia política o conseguimos que haya democracia económica o acaba desapareciendo de nuevo. Es decir, que realmente la sensación de que los poderes públicos están controlados por los económicos y sobre todo por los financieros es cada vez más notoria y, por lo tanto, hay que luchar por la democracia económica. Y eso empieza también en cada empresa y en cada centro de trabajo. Y eso empieza porque, bueno, si la empresa, estudiamos, es una ordenación de elementos y de factores productivos, pues no puede ser que uno solo sea el que lo controle la dirección, tienen que ser todos los factores productivos que intervienen, tienen que participar. Y eso implica una presencia en los consejos de administración de representación de los trabajadores y, lógicamente, los sindicatos son el cauce más normal y habitual y más fuerte para evitar que sean designados al final por los directores. Y esa presencia tiene que, probablemente, incluso enriquecerse con otros muchos colectivos que están afectados por la actuación, sobre todo, de grandes empresas y demás, desde los consumidores a los defensores del medioambiente, a todos en general. Y eso, primero, no es una utopía. Esto ya está regulado, como he apuntado, en 18 de los 28 países de la Unión Europea. Y ya está vigente en el 44% de las empresas más grandes de Europa. Es decir, que eso es posible. Probablemente, no soy un experto, probablemente tenga más de ficticio que de real el control. Pero, bueno, avancemos en esa dirección. Avancemos en que sea toda la colectividad empresarial, trabajo y capital, la que participe. Y seguro que ganamos no solo en equidad y en justicia y en respeto a las leyes y demás, sino que, además, acompañado de leyes de auténtica transparencia y que se informe de los efectos también de todos los aspectos, desde la igualdad de género hasta el medioambiente, etc. Y que abarque también información y responsabilidades sobre lo que hacen las empresas subcontratadas, porque muchas veces uno va de limpito, pero luego subcontrata, como sabemos. Todo eso creo que es posible. Ganaríamos en bienestar general, ganaríamos en equidad y seguro en eficiencia. Funcionarían mejor las empresas por lo que has señalado tú. Es decir, ahora están dando, los fondos necesitan dividendos y presentar buenos resultados especulativos y la marcha real y la inversión real de las empresas no les importa. Yo en esto voy a introducir una pequeña crítica a los sindicatos. El otro día discutía con una representante de uno de los dos sindicatos mayoritarios porque no entendía la movilización del 8M. Y decíamos, si hubiéramos hecho caso y hubiéramos hecho solo un paro de dos horas, si hubiera conseguido, hubiéramos salido por una vez que salimos a la prensa internacional con una noticia buena, y fue gracias a las mujeres lo que plantearon, ¿es suficiente solo con un pequeño control o realmente han renunciado a cuestionar el sistema? Es decir, vamos a hablar de verdad, de la brecha salarial, no de que en esta empresa no hay un plan de igualdad, sino cuestionar directamente el sistema e ir un poquito más allá de poner… Yo lo veo como un parche, quizás, es que tengo… Pero que cuestionen, que los sindicatos cuestionen de verdad lo que decía, de que se ha acabado ese contrato social. Sí, a ver, yo lo que pasa es que en discursos públicos prefiero defenderlos porque bastante se les ataca desde otros lados, ¿no? Pero sin duda, hay muchas cosas, se han burocratizado probablemente demasiado, quizás no se han cuidado los cuadros. En muchos lugares, pues a veces los representantes sindicales son un contraejemplo de lo que debería ser un representante sindical y tal. Siendo esto cierto, siendo necesaria una autocrítica y una revisión, y lo mismo ahí, también luchar a nivel supernacional con lo que estamos hablando, etc. O sea, que hay mucho que adaptarse a una economía distinta. Ahora, todo lo que pasa con esta llamada economía colaborativa, que en casos es colaborativa, pero en muchos otros es una forma más dura de explotación de la que existía antes, pues también los sindicatos deberían estar ahí alzando la voz mucho más, ¿no? O se está haciendo, pero hay que adaptarse a estas nuevas condiciones de la economía. Y repito, los sindicatos necesitan un meneo, pero en público los sindicatos son imprescindibles, necesarios y hay que fortalecerlos. Yo creo que es un público que… Sí, por eso he dicho algunas. Es un buen público. Por eso he dicho algunas. Claro, yo también. Sí, Carmen. Sí, bueno, yo obviamente también defiendo el papel que deberían jugar las organizaciones sindicales y el papel que han tenido, sobre todo, en la lucha sindical para la defensa de los derechos colectivos. Dicho esto, también creo que necesitan hacer una revisión autocrítica, como muy bien estabas diciendo, Juan, y que tienen pendiente, tienen unos cuantos retos pendientes. En el tema de análisis de género prácticamente están la mayoría, ¿no? Porque tardaron en reconocer que hay un amplio sector fuertemente feminizado que se escapa del régimen general de la seguridad social, que son las empleadas del servicio doméstico y que no tenían ningún tipo de cobertura ni protección de los sindicatos. Es decir, que también tienen que adaptarse a qué es lo que está ocurriendo y al sentir social, ¿no? Y yo creo que el ejemplo que nos ponías de la conversación esta que tuviste con respecto al 8 de marzo, muchas lo hemos vivido así, ¿no? Muchas hemos visto cómo ha sido un indicador de la necesidad que tienen de forzar un proceso de revisión interna para adaptarse, ¿no? O sea, que los tiempos van cambiando, que el modelo de mercado laboral no es el modelo de finales del siglo XVIII ni del XIX, que no tenemos el modelo de fábrica ya ni el patrón ni el estándar de la persona empleada, vamos a decir, mal empleada ya, ¿no? No es el del trabajador ni el objetivo es el pleno empleo, ni es el del trabajador fabril de ocho horas de jornada, que luego tiene en su casa, ¿no?, en su hogar, ¿no?, puesto su descendencia y sus acompañamientos. Entonces, ese proceso, ese cambio de chip no se ha hecho, ¿no?, todavía, ¿no? Bueno, en general, ¿no?, algunos van haciendo sus propios procesos. Y yo creo que es un reto pendiente, ¿no?, pero yo confío en ello, porque, efectivamente, yo creo que los derechos sociales y laborales que todavía, ¿no?, descansamos, ¿no?, y que todavía podemos tener en este momento, que tenemos en ese momento, forman parte del trabajo y de la aportación de los sindicatos. Así que yo espero que retomen el guante y hagan ese proceso de autocrítica y de revisión. Continuo. Yo, por dar otra visión también complementaria, yo colaboro habitualmente con comisiones obreras y, sobre todo, desde que está Unai Sordo. ¿Qué impresión tengo yo de cómo son los sindicatos y qué problema, cómo están ahora? Primero, Unai Sordo tiene una ejecutiva que me parece que tiene promedio 48 o 50 años y tiene la mitad mujeres de esas edades, 30 o 40 años, ¿no? ¿Qué retos tiene? Pues yo creo que los sindicatos han evolucionado, como la sociedad también, han tenido baches tremendos. Para recordar, el secretario general de comisiones obreras antes de Tocho fue Fidalgo, que ha estado colaborando con la Fundación FAES y con el PP hasta hace... Vamos, todavía, así que no. Con lo cual, que un secretario general, 8 años, sea un hombre que ha estado colaborando, algo pasó. ¿Qué era? Era el año del neoliberalismo absoluto. El año en que los sindicatos creían que se habían acabado ya los conflictos sociales, por así decir, y que tenían que ser gestores de viajes, gestores de servicios para los trabajadores, hacer casas. O sea, este fue un modelo triunfante en el mundo obrero durante los años 90. ¿Qué se han encontrado? Pues que, claro, el mundo se ha venido encima otra vez. Necesitan líderes que ya no tienen en las fábricas, tienen que empezar a cambiar. Ahora, en cuanto a reflexiones, yo por lo menos en lo que estoy viendo del mundo del trabajo, yo creo que están en vanguardia, debaten realmente sobre el trabajo. Ahora, el problema es que debaten sobre... El problema es que llegan a un perímetro del trabajo que no es ya el perímetro del trabajo. O sea, llegan a un trabajo organizado que realmente está la gente fuera de ahí. Entonces ya no saben cómo hacerlo. Las que realmente no saben cómo llegar a la gente que está afuera. Aunque quieran, aunque muchas veces tengan problemas y no sepan cómo, y otras veces no, no sean capaces o no quieran. Algunas organizaciones. Pero en general, yo... Tienen un millón de... Los comisiones tienen un millón de asociados. Bueno, pues es una organización de respeto. Yo, por lo menos, con respeto. Ahora, por supuesto, con un futuro dificilísimo y creo que son conscientes de que tienen que ir a una velocidad tremenda porque si no, serán barridos por la historia. Estamos de acuerdo. Carmen, antes de pasar, yo creo que enlaza bien con el último bloque, que va a ser el de economía alternativa colaborativa y digital, quería hablar del conocimiento como bien común. Con todos estos cambios que estamos diciendo, que ya las cosas no son como era, aparecen también conceptos nuevos. El conocimiento hoy, ¿cómo se debería interpretar? Bueno, yo creo que si antes hablábamos del agua como un recurso natural esencial para el desarrollo de la vida, yo creo que en este momento podríamos asumir el conocimiento, o sea, la generación de idea, de conocimiento, de mejora, sin más para las condiciones de vida y para el bienestar, como un alimento básico para las condiciones de mejora del progreso y del desarrollo humano. Por eso creo que tiene que ser un bien común. Es cierto, quiero decir, igual que los recursos básicos para la vida, los recursos naturales, que son derechos humanos, no pueden estar en las manos del beneficio empresarial sin más, pues la cuestión del conocimiento es lo mismo. Es cierto que tenemos en contra todo el andamiaje de esa arquitectura de impunidad a nivel internacional, que se crea en torno a la comercialización de patentes, de propiedad intelectual y de todo ello. Lo que pasa es que conocimiento es un concepto como muy amplio, que va desde… bueno, es que hay una serie de conocimiento acumulado que transmitimos vía narración oral, como puede ser, igual os parece una chorrada, pero a mí me parece que es básico en la vida, como puede ser el cómo se hacen las lentejas en casa. Eso forma parte de la tradición oral y es conocimiento. Y a nadie se le ha ocurrido poner un copyright e ir a casa de la vecina porque está haciendo la misma receta de lentejas que hizo tu abuela, o tu abuelo, y pedirle el canon. Quiero decir que hay… por eso digo que en esta parcelación es que en el conocimiento entra una gran amplia… hay un gran abanico de posibilidades. Entonces, el conocimiento como el recurso de mejora de la vida, a través de las pruebas, el proceso científico de prueba, ensayo y error. Obviamente, tú haces un día, sigues una receta, se te queman las lentejas y al día siguiente ya sabes que tienes que modificar algunos de esos factores. Pues eso es lo que hacemos en los proyectos de investigación y en los laboratorios de ensayo, de economía crítica y de economía de la vida. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando eso está comercializado y está registrado en patentes, se convierte en un instrumento muy poderoso de exclusión social y económica. Por ejemplo, las patentes que tienen que ver con el conocimiento aplicado a la salud o a la mejora de las condiciones de salud y del tratamiento de la enfermedad. Bueno, pues por eso digo que ahí entra en juego todo lo que hablábamos antes de las corporaciones transnacionales y de ese tipo de estructuras y entra en juego otra cuestión que hemos mencionado antes y que aunque ahora el proteccionismo de Trump parece que esos acuerdos ya no son multilaterales sino que son unilaterales, pero la arquitectura de la impunidad jurídica sigue existiendo y la protección con respecto a la propiedad intelectual sigue existiendo. Entonces, sí, bien común. Bien común, ¿qué quiere decir? Es de todas las personas, es del mundo mundial y no es de nadie en particular. Que no quiere decir público, sino común, como del colectivo, del desarrollo humano. Ahora, ¿cómo hacemos para gestionarlo? ¿Es posible hacer ese cambio de chip del conocimiento como propiedad privada al conocimiento como un bien común con el marco jurídico a nivel internacional que tenemos en este momento? No. Necesitamos hacer otros cambios previos para poder cambiar ese marco regulatorio, pero que el horizonte o que lo que nos guíe a ello yo entiendo desde mi punto de vista que podría ser ese, claro. ¿Qué tipo de cambios? Que no podemos ni imaginarlos. Porque íbamos a hablar justo ahora en este bloque, si la alternativa asumimos que puede ser la economía feminista, porque desde luego esa globalización que imaginamos alternativa ya vemos que, bueno, como que chirría. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué tipo de transformaciones para poder asumir lo que estabas explicando? Y si desde la economía feminista se apunta a alguna solución. Bueno, desde la economía feminista abordamos la necesidad de incorporar la perspectiva o el ideario feminista como un proyecto ético de transformación social. Y esto afecta a incorporar el sentido ético de la economía que ha ido perdiéndose. Es verdad que en algunos aspectos, como cuando hablamos de democracia económica o de otro tipo de economías alternativas, estamos intentando recuperar ese sentido ético. ¿Qué es lo que aporta de diferenciador la perspectiva feminista de lo que puedan hacer otras economías alternativas o otras propuestas alternativas de la economía que también reivindican la recuperación de la ética? Bueno, primero una ampliación de la conceptualización de lo que sería justicia redistributiva, que se convierte en el objetivo de interés general, no la maximización del beneficio, sino el alcanzar la máxima situación de justicia redistributiva. Y esa ampliación de conceptualización tiene que ver con que no nos puede servir ya hablar de justicia redistributiva y quedarnos solo en la dimensión social. Tenemos que hablar de dimensión social, de dimensión de género y de dimensión ecológica, y de sostenibilidad de la vida. Y en ese cambio de chip, el enfoque de sostenibilidad de la vida, es decir, hacer emerger las necesidades de las condiciones humanas para que la vida se desarrolle en condiciones dignas, la vida de las personas y la vida de los seres vivos y de los ecosistemas, tiene que ser el leitmotiv y el valor central que guíe nuestras agendas políticas y económicas. Si no, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué queremos una vida? Y esto conecta con lo de la felicidad, ¿no? Se rige, ¿para qué queremos una vida? Para que unos cuantos oligarcas se hagan más ricos y acumulen ahí en plantio geopilito, no, geopilito, no, geopilito, no, geopilito, no, geopilito, no, queremos una vida para vivirla, para establecer marcos de convivencia. Entonces, lo que aportamos, lo que se aporta desde la economía feminista es ese cambio, esa traslación. Primero, en cuál es el leitmotiv de la organización socioeconómica, y después en repensar realmente qué es lo que vamos a producir, cómo lo vamos a producir y cuáles son los costes colaterales que estamos dispuestas a asumir. Y en ese replanteamiento, pues obviamente hay que repensar la necesidad de hacer como una traslación de el valor central que tienen en este momento los tiempos mercantilizados con respecto a las otras dimensiones de nuestra vida, y establecer otro criterio de equidad. Y para todo ello necesitamos cambios políticos y cambios orientados por la democracia económica, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque si no... ... ... ... ... ... ...